Cada vez se hace más común que le presentemos notas que tienen que ver con incendios de vehículos, por lo cual yo le pido a usted que revise constantemente con su mecánico las condiciones de su unidad. También hay muy cerca de este punto en el Boulevard Fundadores, muy cercano también al distribuidor Vial El Zarape, esta mañana hubo un incendio de un vehículo, pero por fortuna tampoco hubo personas lesionadas. En las inmediaciones del Boulevard Fundadores se registró la tarde de este martes un incendio de vehículo, el cual se originó presuntamente tras una falla mecánica, lo que causó la movilización de los cuerpos de auxilio. Fue bajando el puente de reforma hacia Fundadores, donde el conductor identificado como Diego Rocha comenzó a sentir diferente su vehículo, por lo que decidió orillarse para pedir ayuda. Apaga fuegos de la estación Oriente de Saltillo, se trasladaron de inmediato, sin embargo las llamas se habían sido liquidadas con la ayuda de un extintor, por lo que únicamente ayudaron con labores de prevención. Con la intención de evitar que se revivaran las llamas, los apaga fuegos realizaron labores de seguridad y con potentes chorros de agua, se aseguraron de haber terminado con el fuego y se retiraron del lugar. Elementos de tránsito abanderaron la zona durante varios minutos y después pidieron la ayuda de una empresa de grúas para retirar la unidad siniestrada a un corralón, donde esperará a que sea reclamada por su dueño. Para Telezócalo, Daniel Revilla.